Me invitaron a participar del primer torneo de streamer CAX Pro Players de la temporada. Así se constituyó mi equipo. Nos pusimos a entrenar para llegar en el mejor nivel posible, pero en las scrims no obtuvimos los resultados que esperábamos. ¡Suscríbete al canal! No necesito 5 segundos, ¿verdad? ¡No necesito 5! No, no, necesito 3, ¿verdad? ¡Ok! ¡Fucking hell, man! ¡Ey, eso fue un juego interesante, ¿verdad? El Tiltia es inaguantable. Tenemos cero sinergia. 3 segundos. Tengo a este señor Stonorris. ¡Ok! ¡No, no me importa! No, no, no me importa. ¿Qué hora, Yana? Estoy saliendo Team 16, por favor. Yana solo necesita 2 hits y se terminó. ¡Sí! ¡Oh, eso es tan triste! ¡No, lo hice! ¡No, lo hice en el final! ¡Ah, este juego está bien! ¡Estamos mejorando, creo! Mañana empieza el torneo. Y nuestro juego en equipo es horrible. Estoy preocupado. Hoy es el gran día, empieza el torneo. ¡Yo! Primera partida y me enfrento a mi archirrival, el clásico de la top lane en los torneos de streamers. ¡No, lo hice en el final! ¡No, lo hice en el final! ¡Vamos a Boulden, ok? Ok, estoy listo para ti. Estoy listo para ti. Ahora voy a Boulden. Ok, estoy listo. ¡Aureada tiene T.P., pero T.P. ahora no es útil. Pero es debería ser una 4v3. ¡Tres a defender la pared! ¡Yup! ¿Puedo descarar con esta wave? ¿Tienes que comenzar ya? Este hombre no ignite. Sí, tiene flash, pero no ignite. Ok, Nocturne debería ser bot set aquí. Nice, nice one. Nice, 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 nice. They take the deck and then we fight them later, ok? Make sure that they don't run. I'm moving through our top set. We close them here. We close them here. I'm in here. I can flash here. Can you keep going? Can you keep going? I can't, I got mixed up. I got mixed up. I got mixed up. They got rex. I have to be ranked up. Super 4 set. We don't need to be scared, by the way. Like, there, they just lose. So we need to be fighting. So they have to choose. If they fight, they lose. I'm here with you still. I'm moving. I'm the pink top now. No, actually. You want to go 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 go? Joven, 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 Joven. I'm coming, I'm coming, I'm coming. I'm coming, but I'm far. Okay, side first. Good job. Nice, good job. Nocturne is top side. I'm going. Small lane ultimate. Flash on rail. Okay, there is here in there. We can keep going, no? I'm looking, I'm looking. Does he have flash? Oh, yes, yes. There he has. Rail doesn't. Okay, nice. I have 5. 5 on Q. Good play, Bracky. No cooldown, no cooldown, no cooldown. I'm sure you have a knight, so maybe. Resetting going top side. I'm coming from here. Yeah, the drummer is pretty low. And no DP as well. So, I think it should be. Maybe he plays aggro now. I don't know if he wants to play. It should be held, I think. Okay, I have a ultimate in 10. Keep going slowly. I have a ultimate in 10. I'm dead. I'm dead, I'm dead. I trolled, I trolled. I don't think we kill her. Okay, I can combo her in 5, by the way. La idea es de hacer Hedra en 40 años, ¿ok? Sí, pero Notruf también ha ultimato en 20 años. ¿Están en herald? ¿Están en herald? Sí. Estoy muerto, pero estoy haciendo tiempo. Eh, está muy bajo, está muy bajo en Nocturne. Sí, sí. Puedes matarlo, puedes matarlo. Voy también con Hedra, ¿ok? Podemos poder encontrarlo. ¿Están altos? Por aquí. Ah, ¿están altos? Ok. No hay ult para ellos. No tienen tempo. Bueno, ahora podemos dive, creo. Si no estamos recuperando. Sí, no hay ultos. No hay ultos. Sí, tenemos que dive. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Lorena tiene TP, ¿ok? Lorena tiene TP. Voy a moverme. Nos vemos. Buen trabajo. Bien, bien. Tú debes volver. Ahora debemos darle una alcalde. Con Jarvan, con Jarvan en caso. Sí, estoy buscando. No ultima. No hay ultima. Solo si alguien llega. Solo si alguien llega. No, 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 no. No te olvides. No, no. No te olvides. No te olvides. ¿Te quieres ir? Sí, sí. Yo voy. He no ha flash. Ok, bien. Así es como dijo, no necesitas estar desesperados. Como ahora estoy enormes. Después no voy a apoyar. No puedo luchar. Yo tengo min. Es básicamente los dos. Más allá de 20. Rumble no sums. Quizás si jugamos lentamente. Eso jugamos super lentamente. No sé si me gusta esto. Caral, caral, caral. Ok. No. I'm out, I'm out. Our first, I think. Why? I'm out. Oh, they're going mid. Oh, they're going for me. No ulti, Nocturne and Torina. We're still fighting here. I'm out of the teamfight. So it's on you guys. I've got a drinker still, but this looks bad. Yeah, I have to be. Don't be scared to engage if you see a chance. Or maybe I can even go into Rumble. We should go, we should go now. Yeah, let me slow. Yeah. Don't be scared, don't be scared. I'm going to go into Rumble here if he feels, ok? Check Rumble here, maybe. Yes. I can Hexflash. He will ultimate the wave, I think. If you can Hexflash, go for it. I'm going away. I can't follow. I start. I got him here. I got him here. He has flash. I can't follow. I can play again. I have to be, I think. Sir is coming. I'm tipping as well. I'm tipping as well. Oh, damn. Yeah, Rumble is top, Rumble is top. I think he can't be here. No, never mind. They're moving now. They're moving now. No, no. That's not what I mean. Wait. We cannot death. I'm running. Wait for me. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Never mind. I'm not fine. I got TP in 20. So if you play super slow, we can do stuff. Flash Zari. Yeah, I'm almost here. I got TP in 8. Send them. I can TP only here. Damn. What the fuck. Maybe he'll miss the wave. I'm a DP. Take care with Orianna TP. Take care with Orianna TP. Can I leave you in a silly? Let me die. Let me die. Kingdown. Okay, they have vision here, care. No, 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 no. Potant se puso travieso después de la victoria. Tres, a lo mejor, dos. El resto estaba... Era porque estoy metiendo pechito para el equipo o estoy siguiendo calls. Joder, macho. No sé, es ultra... Ultra... Ultra loco. O sea, lo peor de todo es que yo tengo... Iba ultra tocho, pero no hubo ni una fight. Ni una fight. Ni una. Donde veíamos a zona y... Y decimos, vale, si entran, peleamos. ¡Ni una! Y estoy jugando como picks para el equipo también. No estoy jugando solamente para mí. Es una muy dura, tío. Es nuestra última oportunidad. Si perdemos, quedamos eliminados. Pero creo que ella está basing. Sí, va a estar basing. Pero ella va a estar basing, ¿vale? Sendo. Ok. Mi wave está rebouncando, así que tengo que estar muy tranquilo ahora mismo. Eso es. Y Niko está aquí también. ¿Cómo lo jugamos? ¿Vamos a Ezreal? No me importa. Niko va a TP, ¿vale? Niko va a TP, no me va a TP. Recuerda. Ok. Estoy en Ezreal. ¿Vamos a Kidon back? Kidon back. Creo que hay dos ranked que se han en topo. Ok, está bien, está bien. ¿Estás bien aquí? ¿Quieres que me mueve? Sí, 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 sí. Me muevo, me muevo. ¿Pokem? Si te va a chastar, ¿no? ¿Pokem? Sí, vamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. Ok, voy a empezar a partir. ¿Vision? Sí, voy a mover en caso. Ok, ¿Rakán engañó? Ok, ¿estás bien? Sí, voy a ver, estoy muerto pero es bien. ¿Estás bien? ¡Estás bien! No, 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 no. No, no, no. Sí, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Fight, fight, 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 actually. ¡No, no, 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 no... ¿Estás bien? No, 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 no. Necesito ayuda, ¿sí? Ok, estoy con ti en caso. Ok, muy bien. Ezreal es mid, ¿puedo todavía encontrarme? No hay flash, ¿no? Sí, voy, voy. Sí, sí. Bebeth también me hagan, ok. Estoy con ti, estoy con ti. Estoy muy bien. Ok, muy bien. Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. No me hagan miedo, no me hagan miedo. No, no me hagan miedo. No, no me hagan miedo. ¿Vale? 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 Creo que pueden si quieren, pero están muy scared. No, no, no. Voy a ir a la mitad. O incluso en la parte, no me importa. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedo usar el pasivo o no? Oh. Sí. Yo pensaba que era solo Nico, pero está bajando de nuevo. ¿Quieres estar en la mitad de la matchup? Están siendo duros de cojones los games. He visto antes. Estoy con una Wixade de locura, bro. Pero es que lo que pasa también en botlane, nos pasa bastante. En plan, controlamos un lado y nos quedamos en ese lado para siempre. Y es como, vale, controlamos un lado, buscamos play. Juegan defensivo, tarda demasiado en hacer la play o la wave o lo que sea. Backeamos y recuperamos el otro lado. Es Jin y Yang. Todo el rato. Jin y Yang. Pero nosotros tenemos el Jin. Y luego Yang no vuelve nunca. Entonces, el que está jugando es Yang, es como una joya tremenda. Nunca, voy a para con la red de... Lesbio, ¿lo en el rato? ¿Verdinando? Un rato. Es como un rato. No. ¿Se han listado un rato? Están然. I think it's just Simi. Ok, they are here trapping me, yo creo. Oh, my God. No, I can't. si, esperen, podemos encontrar el enemigo ok ok, lo vamos el enemigo está tapando, el enemigo está tapando no puedo tapar, tengo que ir primero tomar un tiempo un empate ahora yo estoy tapando ahora ¿Estás tapando ahora? Nice ¿Estás tapando? ¿Estás tapando ahora? Se puede, te has tapado. ¿Hera? ¿Hera? Muy bien, es cierto. ¿Estás tapando? ¿Estás tapando? ¿Estás tapando? Estoy en el bot aquí, gracias. Sí, estoy en el bot. ¡Nicón,icón,icón,icón! Estamos en el rango. Estoy en el bot. Ahora estoy en el bot. Vamos a chase a los tempros. Sí, sí, sí. ¿Qué harás si estás hielo? Sí, quiero decir que ganamos 3v2, ¿no? Creo que sí. Estoy en el bot. Sí, estoy bien. Estoy en el bot, estoy en el bot. Están no. Sí. La planeta es así. Es opción. Sí, sí, tenemos el bot en el bot. ¿Puedo? ¿Hielo,no? Play it as long as we can finish We can play We have ultimate on battle Nice Hook him 4 I'm still close Be careful Niko before a phase Let's get this Is Niko a flash? It's Niko No, she has just a flash Nice, guys, well played We won a game We won a game, let's go I wanna cut my fucking balls off I wanna cut my fucking balls off, dude The support Fiora with the most damage Let's fucking go, dude Close, close, close Jugamos después de esta partida, chicos No sabéis lo que me acabo de preparar Un café con bastante miel, ¿vale? En esta taza Yo en la fucking cárcel, bro Y un plato de cebolla No, tío, plato de cebolla no, por La cebolla dicen que es súper buena, tío Para todos Me siento feliz de vivir en lata Y no comer esa shit ¿A quién no se le va a antojar una cebollona de esta? ¿Sí, mira? Qué buena y rica y sabrosa es la cebolla La verdad que sí Y muy nutritiva, ¿eh? Sí What? Yo no como cebolla sola normalmente, ¿eh? Yo esto más que nada es para respirarlo, ¿eh? Ah 3,2% de personas comen cebolla sola como si fuesen mandarinas Bro, los rusos y los ucranianos, bro Ucranianos Antes de dormir cortan cebolla por la mitad y déjala en la mesilla de noche Es algo así por eso Es por eso que lo hice Y lo bueno es que Lo tengo aquí para picar Si tengo hambre Vamos contra potente, ¿eh? Turquito La revancha, el que pierda quede eliminado Y yo pongo en pack Looks like bot start as well The mid is nervous, I can feel it That's good He's getting Level 3 gank bot still Especially when you get low here I hope so Bye, bots No, bots I'm not that far behind even It's really good for us Notis, don't miss Notis, don't miss No, notis, no flashering, mate I'm going Okay, I'm going Estoy andando con la W. Se me pilló, ¿verdad? ¡Qué malo! Está bien, un flash ignite, un doble buff para mí, la W. es bien. Creo que es bueno. ¡Puedes tomar! ¡Estoy bien! ¡Voy a directamente! ¿No puedo flash summoners de los notitos? ¡No, no, no! ¡Bien, no! ¡Puedo ir a la clave! ¡Bien, un blague! ¡Oh, está empujando la W. Mira que tiene super lLHP y no vayas. ¿Puedo ponerle un poco de presión para derribar? Sí, sí No estoy ahí, el enemigo es bot side Ok, ok, está bien, él flasó en realidad, ¿no? Sí Ok, tengo en 8, creo que es malo No tenemos que derribar, pero para ponerle presión Creo que voy a matar a él ¡Bot! 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Tenemos TP? ¿Puedo castar TP? ¿Puedes también aclarar? Sí, sí, sí Voy a estar aquí, ok, él me hagan. Ok, está bien, está bien, puedes ir ¿Puedes lo escuchar? Esto es súper bien, por favor ¿Están intentando llegar aquí? Ok, está bien, está bien, está bien Ok, está bien, está bien Bien, bien, bien ¡Bot! ¡Bot! No, está bien, está bien, está bien Pero... ¡Bot, no! No, no, intentaré tener el prioridad Voy a pasar a la bot lane ¿Qué es? ¿Quieres conseguir tener una g ancla? ¿Quieres conseguir una resete? Voy a las... ¡Las me lo pillo! ¡Soy me lo pillo! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Las me lo pillo! ¡Las me! Mi golpeo. No, jugamos muy bien, ese. A ver, tengo una mierda. Y ahora resete y despejamos, ¿ok? Vamos a jugar para Herald. Ok, buena. Ok, estoy aquí para V. Ok, ella va a ir para ti. Ella tiene ultima. Ok, no estoy tan rápido, ¿verdad? Estoy muy rápido. Puedo ir a Herald, puedo ir a Herald pronto. Lleguen, no te luches para Herald, ¿ok? No te luches para Herald, ¿ok? No te luches para Herald. No te luches para Herald. No te luches para Herald. Está bien. En Herald, de hecho. Lleguen. Ok, tienen control completo de la parte superior. Estamos en peligro aquí. No, no, tienen que recuperar. Necesitamos para obtener los precios. ¿Tenemos estos precios? Sí. ¿Por qué está aquí? Tengo T-P. No te luches para ti, ¿ok? Ok. Rambel está aquí. ¿Estás bien? Oh, Dios mío. ¿Tiene que estar aquí? Ok, bien. Esa es mi coche. ¡Vamos a Herald! Ok, perdón, perdón. Oh, yo he prescrito a Herald. Oh, ¿por qué estoy aquí? Oh, ¿por qué está aquí? Oh, ¿por qué está Herald? ¿Qué diablos es esto? Sí, fue Herald. No, puedo mover hacia Herald. No, puedo mover hacia Herald. Desde la parte superior. Desde la parte superior. Desde la parte superior. Yo tengo W, estoy bien. Ok. Oh? Herald bot, chicos, Herald bot. Herald back. Vamos a ir. No. She's alone. Hay que el her ultimate, ok? Just... Hay, hay, hay que el ultimate, ok? Ok. Ok, ahí está. ¡Corre, mi niño! No tienen ultimates en Ignite. No tienen Ignite en Indrofeno. ¡No hay cuidado! I can't, no, he's going to come here, right? I'm going to block. What advice then? Good job! Oh, I thought I could fight this guy. My bad. Ok, let's all relax, breathe. I have a game plan right now. Summoners, everything, let's focus. They are in direct right now. I think we are gonna fight it, so. Yeah, yeah, drop him. Cross map... Yeah. No? No tengo tiempo, solo farmaré en base Ok Tengo tu boca aquí No, no tengo No puedo ir a Nautilus ¿Quieres hacer algo? Estoy listo Estoy listo Estoy listo Vamos atrás Ahora, voy a volver al top Una hora de arryn, chicos, seguro Necesito, necesito Necesito, necesito ¿Quieres un poco de top? ¿Si voy a volver al top? ¿Alto? ¿Alto uno a top? ¿Alto uno a top? ¿Realmente estará en top? ¿Muchas bien luego? Si, si movamos a tres, creo que estamos bien Tiene man advantageos ¿Te entiendes? ¿No movamos, no movamos ¿Está bien? ¿Estás bien? Puedo mover, puedo mover. Puedo mover. Tengo TP. Hay una pelea. Hay una pelea. Hay una pelea. Hay una pelea, ¿no? Hay una pelea, ¿no? ¿Quieres irnos? No importa. Necesito voids, necesito voids. Ok, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy llegando, estoy peando, estoy peando. ¿Puedo luchar después? Sí, no necesito. Chacenlo, chacenlo. Quiero luchar, quiero luchar. No hay cooldowns. No me importa. Es un 5v3. No, no, no. Sí, ok. Estoy muerto. No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Ok, tienen Vy ult. Ok, voy a responder bot. Oh, Dios mío. He estado hablando todo el tiempo. Sí. Ok. Entonces, eso explica mucho. ¿Estás jugando Rumble? Rumble está estrolando. ¿Estás jugando? Rumble está estrolando. Ok. Rumble... Rumble... This guy plays over aggressive all the time. I got TP. I got TP. I'll try check here, in case. Yes, I'm behind. Nice. I can look mid. I can look mid, yeah. Yes, you can go. Nice, good job guys. Good job. I'm... I'm... What? It's fine. We're gonna do much there, I think. It's important to know that I match Akali. Actually, you can only her. Yeah, yeah. We play break, guys. We play break. Actually, we're into Akali. I mean, at least I'm going for sure. It's okay, it's okay. Nice. You're for crap. They cannot get mid to it. Drop mid tier. I don't think they should be able to. Right? We don't have any more to defend, right? We think... They're five at the moment. We're two. So we're two. Have a funny thing. I'm gonna let it appear. Okay. What's Akali doing? I don't have combo right now. I think we're way... way stronger, I think. Okay, we have to catch bot. Yeah. And if we see someone here, we kill here. Not on control weak side. Bot is weak side. Hey, this guy is here. I have to P. I have to P. Go on Rumble, I think. On the P. And we get Nash after, probably. Holy moly. Why did you even demand me? What the fuck? We need to recover. Recover mid. Recover mid. Recover mid. I can get you here. I can get you. Yeah, I'm okay. Guys, we have to be together. Okay, I'm coming, I'm coming. Bye. Don't be afraid of the thing. Let's go, let's go, let's go. I'm going to him. Okay, now mid. Now mid. Recover mid. I'm coming. We cannot be afraid. Okay, have a frost. I've comboed. Nice, good job. Okay. So you can... Are we walking here? I'm coming, I'm coming. I'm coming, I'm coming. Go, go, go here, go here. Yeah. Yeah, rumble old. Okay, keep, 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 keep. We win. We chase, we chase, we chase. I wanna keep chasing. I'm with you, I'm with you. I need help here. I need help here. I have Zhonya still. What were you, what were you? Can we do Nash? I think so. Can we do Nash? I, I have ultimate figure. Drake, no? If you can hear me, it's Nash. I've cast you. Don't go Nash guys, don't go Nash. Okay, and Drake then, Drake then. Drake, then. Drake? Fast? Oh, I failed. Go Drake, go Drake, go Drake. Just go Drake. I think you can just rush. Okay, Borda West, I'm going to go Nash right after. Yeah, they could counter Nash. Yeah, I have 40 seconds. I think we are in time. I think we are in time. We don't turn the zombie, no? Don't, don't buy. Don't buy a zombie. Finish, finish, finish. Yeah, we play for finish. We play for finish. Play for finish, but don't buy. Yeah, 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 yeah. You guys go for a bite. I wanna make time. Finish, finish, finish. Finish, finish, finish. Finish, finish, finish. We have it, we have it. Okay, go. Back, 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 back. I think we can fight, I think we can fight. Yeah. Never mind, go, go. No, no. Es un 44, no te dejes aquí. Un ultimo en 6, ¿ok? No quiero que vayas. Autofil a base, para defenderlo. Sí, sí. Necesito un más base. Estoy basando, estoy basando. Rumble está todavía aquí. Sí. Podemos que vayas, ¿no? Estoy en la pinga, estoy en la pinga. Estoy en la pinga. Bien, estoy chasando. Eso debería ser un poco sobre en mí. Sí, solo empujas, empujas. Empujas, empujas. Empujas, empujas, empujas. Y luego tenemos todo perfecto. Bueno jugado. Pero hazme en el bot, ¿ok? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Ok, no flas, no flas. Ok, no flas, no flas. Ok, está bien. Si estamos juntos, ganamos. Si estamos juntos, ganamos. No flas. No flas. Ok, está ahí. Perfecto. Esa es mi torero. Y nos rotamos. Ok. Estoy en el botón. Si alguien necesita un resete, para el botón. Puedes hacerlo ahora. Ok, en el botón, ¿no? No, no tengo ningún problema. Estamos en el botón aquí. ¿Puedes estar en el botón? Sí, estamos en el botón aquí. Sí, estamos en el botón aquí. Yo tengo Zonyas, yo tengo Zonyas. Solo puedo dar un botón. Solo puedo dar un botón. ¿Akali? Sí. Play slow, play slow. Well played. Nice. Look, 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 look. Ok. And I can't help one more. I got the slow watch. I'm dead, I'm dead. I kill you? I kill you again? I die, I die. Good job, M. Ok. Ok. You can push. You can push. We can take the enemy. We can take the enemy. Yeah, I think. Yeah, I think. It's just. I think Nash is better. I think Nash is better. I think it's Rizki versus Ezreal. He can poke a lot. Yes. We should just take that tower and prepare the Nash rush. Yes, I like. Oh. Ok. I poked him a bit. I think we should just go and insta Nash kinda. Yeah, yeah, yeah. Yep, yep, yep. This insta rush it by the way, it's so fast. I do so much damage. Do we have some walls for this? So they know that we do it right? Yeah, yeah, yeah. But I can just use Rumble ultimate to stop them. Just don't let them enter right now. Don't let them enter right now. Don't let them enter right now. Go to Kali if you can. Don't stop Mesh. Let's go for Kali. Ok, we are in Kali here. Wanna go? Wanna go? I need some help. I have Zhonya's. I got Thras. Ok, play the slow and we win it. Ok. Why in GA? They are super low HP. Make sure you kill her. Well played. On us. Yeah. Oh, yeah. I thought you had her to be honest. My bad. It's ok. It's ok. Yeah, I should have called it. I'm gonna do it now. I have no flash anymore. I have no flash anymore. We need to fight as a combo. I think we have to fight. Yeah, yeah. It's a Rumble ult, guys. Get out of pit. Get out of pit. We can't be stuck in pit. We can't finish the Nash here. Ok. We're going on them, probably? I have 5 ki. Ok. Can you see this for... I cannot fight anymore. I cannot fight anymore. I cannot fight anymore. I got too poked. I can't hit. I can't hit like this. I can't hit like this. I can't hit like this. I have to survive. I'm out of fight. Very bad news. Oh, nice damage. Nice damage. Oh, Tufel, I think you need to help. Yeah, yeah. We can fuck help with A. Fuck A. Fuck me. No, no, no. Really great. Break it. Break in 20 seconds. Yeah, yeah. We should be able to get sold from that. Put the up, brother. Oh my fucking god. I don't fall to him. I mean, I would just hit the first target in front of me. I don't care. But I think... Yeah. Okay, they got sold now. Champ takes sold on... I think it can actually make a huge difference here. Yeah, I think it does. Jhin is already so hard to kill. I don't know how they didn't get the sold actually. Asher was alive. Five people were dead. Age is just a number. Like, I don't think you get worse the older you get in the league. Like, Brookie is still playing well compared to his age. Like... For sure, yeah. I mean, no way as well. Like... Yeah, it's just kept. I feel like age is kept. I think the only thing that changes with age is that you're not willing to play 14 hours of league every day. Yeah. I mean, no way he still does this. Yeah, true. Maybe you get a bit less. Almost gone. Phil can flash maybe in? No, he doesn't get it. Okay. I don't think you're killing the general. Brookie is zoned again. I have no idea. I won't even predict how this fight goes. I have no idea anyways. Jin still has ultimate. He hits the W. Okay, now... He just kills everyone. He just kills everything. Oh my god. Oh, it's sniped! Oh my god. Brookie has the game of his life right now. And now they need to run. W is dodged. He should be fine. Don't. Don't fight now because I'm showing. I'm showing now. Take care. They don't really have tools to engage. They're not engaging at any time. They're violent. Take care. I'm moving. I'm moving mid again. I'm moving mid again. I'm moving back again. Walk both sides. Walk both sides. Walk both sides. I'm coming. I think we can fight here. We can fight here. We can fight here. Okay, that's fine. Mid prior again. Mid prior again. Mid prior. I can't. Don't throw me. Okay. That's fine. That's fine. That's fine. Alright. I want to sit here. I want to sit here. Yeah. I want to sit here. Rumble showing, but. Here, not take this vault. Take this vault. Take this vault. You're right. Yeah, I'm looking. I'm looking. Yeah, I'm looking. Okay. No flash. No flash. Okay. Great show. Yeah, maybe. Stopwatch. Rumble is so far away. They have to sell him. They have to sell him. Oh my god. Don't engage. No. Oh. No. That's it. That's it. As we can't hit. Why go in? Just, just let them die. The chain. This has to be game. Oh my god. Oh, nice movement, but it doesn't matter. Look at the stopwatch. Nice. It was so easy. I'm going to take. Oh. Nice. Yeah, it was kind of chill game, to be honest. I'm the ping mid. It was kind of chill, right? Well played rookie man. The rookie man. Well played. Nice. Nice. Well played, guys. Well played. See you tomorrow, guys, right? Very first. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Venga, talo. Venga, chaloo. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Mejor fiorda del mundo. Me comes la verga, hermano. Saco la casio. Oh, muertita. Ah, te enfadas. Me ganas un torneo donde tu equipo te carlea. Y me pones Top Cap. Mira, mira, mira. Mira su equipo. Completamente es morfeando. Top Cap dice. Oh, sí. Me ganaste una partida. Tranquilo. He vuelto. He renacido de los muertos. Aquí estoy. Te follo con mi casio otra vez. Déjà vu. Déjà vu, mon ami. Te pongo. La definición de Top Cap otra vez. El que es el último. Río mejor. Buen damage. Pero nos vemos en el siguiente torneo. Impotent 2-1-3. Dijo? Río mejor. Ligal 5ot 7ot 7ot 8ot 7ot 8ot 11. 그러니까εato! Solic änazuela. Projection!